Estas son las mañanitas que cantaba el bebé David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti. Despierta Gonzalo, despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se me dio. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡No, no, no! ¡Cate! ¡Y dos, tu papá! ¡Ponsela allá! ¿De qué lado vas a sacar? ¿Te encantan? ¡Ven! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Estoy finalmente 20, chicos! ¡Sí! ¡Estoy emocionado! ¡So, hoy es mi cumpleaños! ¡Duh! ¡Hehe! 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 ¡Just kidding! But yeah, I'm gonna go buy some clothes to look fresh, you know? So yeah, let's go! Do I pull you back in? ... ... You done. Touch me, Si te quedé, te voy a dar algo. ¡Sid, ah, ah, ah! ¡Y! ¡Fuera! Entonces, finalmente me he hecho aquí. Y comencé a buscar cosas. ¿Quién sabe? Voy a encontrar algunas jeezas, ¿no? Ok, así venimos a la oficina y encontré estas pantas. ¿Cómo se ve? Creo que es muy bonito ¿No? Ok, ahora esta en blanco No sé Ok, solo tengo los pantalones Ahora vamos a ir a otro mall Para encontrar un... Para encontrar algo más estilo Porque necesito un pantalón Ahora necesito un pantalón No entiendo, ¿verdad? Ok, vamos a ir Ok, ahora estoy en Caldería Es la pequeña calle en Houston Claro, si no lo sabes No sé quién eres Ok, ahora tengo un pantalón Para mi hermano Danny H&M Y ahora voy a buscar algo para mí Ahora fui a Zara Tengo mi pantalón Así que ahora estoy llegando Super rápido Super rápido Super rápido Super rápido Super rápido Ok, ahora voy a casa ¿Verdad? 3...2...1... ¿Y esa pregunta? ¿Nos hacemos entonces? ¿Verdad? ¿Qué talsem? ¿Qué tal? ¿He's llegado? Sí Ok, así que vamos a seguir con este vlog. Es el mejor vlog de la vida, ¿verdad? Estoy muy feliz de hoy. En las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí Despierta, Gonzalito, despierta 6 1⁄2 horas después Se metió ¿Qué? ¿Se oye? ¿Otra dijo? ¡Uuuh! ¡No me lo hacía buscar, pero no me acababa! Ok, bravo, hijo. Muchas felicidades. ¡Bravo! ¿Se oye? ¿Sonríe? ¿Sonríe? ¿Lino? ¿Sonríe? 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 ¿Sí? ¿Sonríe? 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 Perfecto, ahora voy a un concerto con mis amigos en San Paolo Entonces, vamos a ir a la fiesta Quiero decir, ha sido increíble Hemos hecho lo más increíble ¡Vamos! We just made it to the Camila concert Paulo is here, guys Abraham Ok, let's go in ¿Qué es eso? Un ángel, te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y abrícate de mi amor Sin repente así lo sé Ok, guys, so it's currently 1 a.m. I'm super tired. It was an amazing day. You see, I already have my milk, my cookies. Thanks, Paula, by the way. Amazing. Oh, yeah. Also, hold up, hold up, hold up. Oh, yeah. So, special thanks to everyone that posted on my Facebook, Instagram, Snapchat, everywhere. Like, as you can see right here, this one, that 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 one. Oh, also that one, 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 oh, this one, that one, that one, and that one. So, yeah. Thank you, guys, for watching. Remember, subscribe, like. I'll keep making more videos. Thank you. Hasta la vista. Hasta la otra. Hasta la próxima vez. Wait, when is the drop? When is the drop? When is the drop?